Ahora vamos a pasar con una chica que siempre es un placer hablar con ella. Es una mujer bella, de verdad que sí. Una mujer que no está en Aurora, pero hoy día está sirviendo como nuestra madrina de este primer programa cibernético, este Telemundo Live de Aurora en Vivo. Ella es la protagonista de Alguien Te Mira. Su personaje es Piedad y espero que ella tenga piedad con nosotros hoy día porque ella es Dana García. Dana, por favor. ¡Epa! Mi vida, ¿cómo estás? Por favor, ¿cómo siento? Yo feliz de estar invitada a este lanzamiento tan maravilloso. Te elegimos como madrina porque sé que tú estás muy involucrada en lo que es Twitter. Eres muy cibernética. De verdad que sí, constantemente pones fotos. La más reciente, no sé si ustedes obviamente que la están siguiendo, vieron la foto que puse en Halloween, un disfraz espectacular, lleno de tatuajes y todo y una peluquita negra, espectacular. Oye, gracias, sí, gracias. Siempre me gusta estar en contacto con los fans y que disfruten y que vean cositas que estamos haciendo. Ahora, Dana García, tú estás aquí en Telemundo Studios porque quiero aclarar una cosa. O sea, este foro no es solamente donde hacemos Aurora. Aquí se hacen muchas de las producciones de Telemundo, incluyendo Alguien Te Mira. Vemos el proceso tuyo, el proceso emocional que está pasando del personaje de Piedad. ¿Eso es fácil para ti? O sea, cuando lees un libreto y ves que de repente ahora estás otra vez quizás enamorada de Rodrigo y de repente en otro capítulo estás quizás tratando de enamorar al otro. O sea, ¿es fácil ese switch, ese cambio? Pues yo digo que uno, así como el libreto obviamente ya está escrito, también nosotros vamos tratando de evolucionar con el personaje, ¿no? Y llevarlo a los momentos más reales y que uno sienta que de verdad puede haber un contacto del público con el personaje, se pueden enamorar de él y que sea muy creíble. Creo que es muy importante y la verdad estamos disfrutando mucho grabando Alguien Te Mira. Que no se la pierdan, por favor. Y aquí estamos, aquí estamos cada día con nuevas sorpresas, los libretos nos sorprenden día a día. Siempre pasan cosas nuevas, extrañas, nos asustan o nos enamoran o nos apasionan, así que nos divertimos. ¿Qué tú le dices a esa persona? Porque a mí me sucede y ni siquiera estoy yo en la novela. A mí constantemente me preguntan quién es el asesino. ¿Cómo tú le das vuelta a esa pregunta para no responder? No, yo diría que hay que estar muy atento porque las pistas están ahí, a ver quién las capta. Pero ahí están las pistas, o sea, es como que está muy claro que todo... Un rompecabezas. Yo diría que todas las... Sí, no es que sea un rompecabezas, sino que todos son posibles asesinos. Pero está muy claro realmente quién puede ser el asesino. No puedo darme las pistas, pero por favor no se la pierdan porque la verdad... Nosotros también nos sorprendemos mucho cuando recibimos los libretos y leemos lo que está pasando y las escenas y el desarrollo de los personajes. Y si nos sorprendemos nosotros, pues imagínate la audiencia, así que no se la pueden perder. ¿Con quién has tenido más química en lo que es el foro, en las grabaciones de Alguien Te Mira? Sé que es un equipo muy unido, sé que es una amistad y salen a rumbear y a cenar, etcétera, etcétera. Pero ¿con quién has hecho más click? Pues mira, en realidad es que yo estoy en el área de camerinos de los muchachos. Entonces tengo a Meyer, tengo a Rafa Maya y tengo a Chascarrillo, que es David Chocarro. Entonces digamos que yo soy ahí como la que los cuido, yo soy la madrina, yo soy la que los consiento. ¿Eres la que pone el orden? Yo soy la que pongo el orden, la que saco a las niñas. Y digo, niñas, no, yo soy la que los cuido. Entonces son mis tres consentidos. Alguien Te Mira es una novela que, como acabas de decir, uno quizás no se puede perder un capítulo. Porque te pierdes un capítulo y te pierdes una pista o varias pistas muy importantes acerca de lo que es el desenlace de esta novela. Y te quiero dar las gracias por ser nuestra cibermadrina en este evento. El primerito que hacemos, pero seguramente vamos a seguir haciendo esta especie de programa en vivo a través del internet, a través de telemundo.com. Algo que tú ahora, teniendo la oportunidad de hablar con los miles de seguidores tuyos en Dana García, ¿le quieres decir? Pues quiero invitar a que no se pierdan Aurora, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para que vean este proyecto novedoso, como siempre. Una producción importante de Telemundo, con una temática diferente, que creo que puede estar muy interesante. Así que todos los días aquí estaremos para ustedes en Alguien Te Mira y, por supuesto, en Aurora. Tu regreso aquí a Telemundo con este proyecto de Alguien Te Mira, ¿fue instantáneo? O sea, ¿te mandaron el libreto y dijiste automáticamente lo quiero hacer? En realidad fue como un proceso extraño porque yo no sabía, me hablaron para un proyecto, pero no sabía bien como qué proyecto era. Y Patricio, mi jefe, decía, Dana, este es un proyectazo. Y yo, ¿en serio? Sí, tienes que leerlo. Y creo que no me equivoqué. Mi personaje, evidentemente, es un personaje que hasta el momento lo que se ha visto en la novela es el más plano, el más cauto, el más simple, pero se va complicando, ¿no? Hay otros personajes con los que yo como televidente viendo la novela disfruto mucho y digo, bueno, ¿cuánto a Piedad le va a tocar su momento? Pues ya vendrá su momento, ¿no? Por ahora nos divertimos grabando, digamos que yo soy responsable del triángulo amoroso, así que no espera más que desarrollar esa parte de la telenovela por ahora. Ahora, sabemos de quién quizás está enamorada, por decirlo así, o que tiene sentimientos en la novela lo que es Piedad, pero en la vida real, Dana García, no te puedo dejar ir sin que me respondas esta pregunta, sin hacerte esta pregunta. ¿El corazón de Dana García tiene dueño en este momento? No, pues es que la verdad con este ritmo de grabación sería una irresponsable porque a qué hora le dedico tiempo a ese dueño, ¿no? Me conviene no tener, conviene no tener, no hay tiempo para mucho, pero estoy disfrutando mucho grabando la novela, así que tengo todo mi tiempo y mi atención concentrada en eso por ahorita. Bueno, vamos a invitar a todo el público que siga a Dana García en Twitter, tu nombre es Dana García. Cero uno. Dana García cero uno. Se lo pierdan, por favor. Y es el único Twitter, el único Twitter de ella oficial, señores. Dana García cero uno. Oh, Dana García uno. Ni siquiera ella lo sabía. Dana García. No, 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 Ismael, ve para acá. Me estás cambiando las cosas. Ve para acá. Ven, Ismael. Que pase Ismael de la Rosa, por favor. Por cierto, si hay una persona en Telemundo más cibernético que yo es el señor Ismael, Ismael de la Rosa. O sea, Ismael, tu personaje es Federico y acabas de corregir a Dana porque, claro, pero no era Dana García cero uno antes. No era Dana García uno. Mira, además, te lo voy a confirmar ahorita. Vamos a confirmar. Aquí esto no puede ser posible, ¿no? Hicimos una novela juntos. Hicimos una tradición. No, la tradición, imagínate, en Colombia. Vamos a corroborar esto porque no puede ser posible que des tu usuario incorrecto, mi querida Dana. Porque ya sabes, es Dana García uno. No, oye, es que de verdad soy muy despistada. Es uno de mis defectos, pero ya lo vamos a corregir. Estoy casi segura que es cero uno. Estas son cosas que pasan solamente aquí. Esto es en vivo, sin libreto ni nada. Es un iPad para mí. Oye, es más, ya ninguno de los dos tiene la razón. Ahora es solo Dana García. O sea, estaba correcto, estaba correcto yo al principio. Es Dana García. Qué bueno. Nosotros en Telemundo. Nosotros, aquí está, exactamente. Nosotros en Telemundo nos tuvimos el atrevimiento de cambiarte el nombre. Me parece muy bien, pero ahora sí que no pasa. Nuestra madrina cibernética oficialmente en este evento, Aurora Live. Aurora en vivo de Telemundo Live. Muchísimas gracias, Dana García. Sé que te vas a quedar un poquito de tiempo porque tienes que ir a la casa a descansar. Porque tienes una jornada bastante fuerte de trabajo. Así que te lo agradecemos de todo corazón. Vamos a ponernos de pie como todo caballero para darte la despedida. Besos, besos. ¿Algo más que quieras decir a tu público? Que me vuelvas a invitar, por favor. Y que soy más televidente y voy a ver a Aurora todas las noches. No se la pierdan. Dale. Felicidades al elenco. Muchísimas gracias.